¿Listo, Gunter? ¡El show va a comenzar! ¡Una, dos, tres! Gunter, ¿por qué tuviste que guntearte mis patatas? ¿Qué clase de gunty, gunta, gunter es tan deleznable? Tú me gunteaste y jamás te disculpaste. ¡Gunter, de verdad me quieres! ¡Es una canción, Gunter! ¡Las canciones de Marceline son lo más!